¡Suscríbete al canal! En el episodio pasado perdimos a Destructor ¡Maldita sea! Tuvo que perder a este Pokémon ¡Ah! Me sentó fatal, ¿eh? Me sentó fatal porque lo tenía bastante Preparado para los tipo Dragón Vamos a cambiarlo y vamos a poner a C El principio, si no ya está Y vamos a ver, vamos a ver ¡Uf! ¡Venga! ¡Vamos a ir! ¡A ver! ¡Vamos a enfrentarlos! ¡Ya está! Si continúas no podrás Prepararte para la batalla, pues el enfrentamiento Contra la campeona se iniciará Automáticamente. ¿Quieres continuar Ahora la siguiente sala? Sí, venga, vamos Vale, está bien que nos avisen de esto, ¿eh? Está bastante bien Que nos avisen de esto ¡Es bueno verte, Dart! ¡He esperado esta batalla desde hace tiempo! Bueno, saberlo. No puedo creer Que tú seas la campeona del alto mando ¡Pues sí, Dart! ¡Pero vamos a Lo que realmente nos importa! Vale, vamos a ver Va a ver si he dicho que es muy complicado Que tiene muchos Megas A ver Vamos a ver, Venus Vale, tiene 6 Vale, Mega la cazada Vale, de principio ya me saca Mega la cazada ¡Uf! A ver, vamos con Lanzallamas Fuerza Psíquica ¡Uf! Dios mío Vale, se quema Vale, se ha quemado Se ha quemado Se ha quemado Se ha quemado Voy a cambiar de Pokémon Fuerza Psíquica es bastante de facto para mí, ¿eh? A ver, Raiden debería aguantar Fuerza Psíquica Vale, Fuerza Psíquica Raiden Vale, ahí está Lo aguanto perfectamente Vale, ahí está quemado Perfecto que esté quemado Vamos a ir con Vuelo Paz Mental Vale Se sube el ataque Así que Fuerza Psíquica va a hacer bastante daño ahora Vale, pero está la quemadura Ahí está Y por poco que le he acabado con el Vuelo Debo acabar con él Vuelo y... Mega la cazada debilitado Vale, primer Pokémon suyo debilitado Vale, bien, 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 bien Vamos a ver Vale, un Gengar ¡Uf! Un Gengar Vale, si es Mega Long Salmon Es el que mejor me va a venir Si es Mega Vale, si es Mega Es el que mejor me viene A ver Espero que no me equivoque Y que sea Mega Vale, Mega Gengar Vale, 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 vale Vamos con Terremoto Infortunio Cuidado Golpe crítico me hace encima Vale, ya está Ahí está Mega Gengar Pero fíjate Pero fíjate Long Salmon Como nos la ha quedado Madre mía Como nos ha quedado Vale, un Espeón Un Espeón Uf Tengo ya dos Pokémon Muy tocados Ojo que los tengo Muy tocados Vale, Espeón Vamos a ir con A ver Terremoto Cuanto le quita Última Baza Raidan Vale Ha sido un golpe crítico Por eso le he quitado tanto Maldita sea Recuperación Bien He aguantado Raidan Vale Raidan Vale, bien Raidan Raidan Bien, 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 bien Voy con otra recuperación Sol Matinal Maldita sea Se cura también Se cura también Maldita sea A ver Mi Fuerza Psíquica Cuanto le quita Última Baza Es que me hace mucho daño Vale, le quita menos De lo que esperaba Le quitan bastante menos De lo que esperaba Voy a Mega Evolucionar Y vamos a ir con Terremoto Voy a utilizar la Mega ya Vamos a utilizar ya la Mega Sol Matinal Se cura Maldita sea Vamos Terremoto Bien Vamos con otro Terremoto Fuerza Psíquica Raidan Aguanta Bien Terremoto Y Espeón debilitado Vale Espeón está debilitado Silveón No cambio Nivel 74 Silveón Maldita sea Voy con recuperación Vale A ver que tiene Fuerza Lunar Vale Fuerza Lunar La aguanto Vamos a ir con Terremoto Vale Última No 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 Mi última recuperación Vale A ver Última Baza Aguanta Terremoto 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 No 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 Terremoto Silveón debilitado Vale Silveón está debilitado Madre mía Vale 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 Medi-chan 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 Maldita sea Pero me la puede liar Voy con Rafael Pero es que me la puede liar Vale Y es que Mega también Es que son todos Megas Maldita sea Terremoto No Madre mía Encima me suelta un crítico Encima me ha soltado un crítico Me la tengo que jugar Combate cercano Inversión Rafael debilitado Maldita sea Vale Pero es que me la tenía que jugar Me la tenía que jugar Vale Tengo que reservar a Matías Para el último Por lo menos Vamos con Ceo Vale Golpeala Debería hacerle daño Pero le hará más daño Lanza llamas A ver Lanza llamas Vale Se ha quedado Nada Maldita sea Vamos Lanza llamas Y Medi-chan Debilitado Vale Medi-chan Está debilitado Creo que le queda uno Matías Vamos con Matías Vamos a ver Chirrido Chirrido Vale He bajado la defensa Doble filo Aguanta Uff Voy a sacrificar a Matías Voy a sacrificar a Matías Chirrido Vale Doble filo Me elimina Pero Audino Ya está bastante debilitado Le he bajado mucho la defensa Madre mía Espérate Me quedan Que me quedan Tres Pokémon Uff Ceo Vamos Ceo Ceo Vamos con tu Lanza llamas Le he bajado mucho la defensa No ha sido suficiente Maldita sea Me va a eliminar Me va a eliminar Este Maldita sea Terremoto Siiii Audino debilitado Lonsamon Lo hace Conseguido Conseguido Vencimos a la campeona Nos ha costado muchísimo Pero hemos conseguido Vencer a la campeona Derrotar al alto mando No es una tarea fácil Tú lo lograste dar Ahora con mucho orgullo Te permito entrar A la sala De los vencedores Mejor conocida Como el hall De la zama Vale Vale Es que no hay otro combate Madre mía Como nos han quedado Vale Hall de la zama Aquí está Aquí está Estos son los que hemos llegado ¿Cuántos se pe... Me quedan dos Pokémon solo ¿Verdad? He perdido a los demás Vale Ahí está Rafael También Bueno Han estado bastante bien Creo que la estrategia Ha sido muy bien Aunque destructor Tenía que haberlo llevado No lo tenía que haber perdido Si no lo hubiera perdido Contra la kazan Por ejemplo Hubiera sido bastante bueno Vale Vale Ahí está el último Matías Perfecto Conseguido Vale Ya está Ya está Vale A ver ¿Cuánto tiempo he echado? 38 horas He tardado en conseguir esto Uff Vale Tengo subida la adrenalina Tengo subida la adrenalina Pokémon Lord He estado Un creador del juego Tiago Vale Hay que pasar Lo que son todo esto Así que lo voy a pasar Rápidamente Y luego volvemos No os vayáis Que ahora mismo Nos vemos otra vez Bien Bueno Pues estamos aquí Hemos conseguido A ver No sé si se me han ido todos Vale Los han curado a todos Así que tengo que quitar A los que no son Bueno Pues nada Conseguido Hemos vencido Pero todavía nos quedan cosas Por visitar Así que venga Vamos a irnos Bajamos Vale Hola mamá Quieto Ahí no es Es esta Felicitaciones Para vencer Al alto mando Gracias Muchas gracias Muchas gracias A ver Vale Estoy otra vez en casa Y hace mucho tiempo Que no venía para aquí Vámonos Vale Ahí está ¿Quién era? Hola Dark Supe que derrotaste Al alto mando Así que vine a felicitarte Me alegra verte Ah Yo viera No esperaba que vinieras Hasta aquí Solamente para eso De hecho No fue solo para eso También vine para avisarte Que el SS Libra Ya fue terminado ¿En serio? ¿Y a dónde puedo ir con él Joby? A un lugar lejano Llamado Isla Paraíso Ahí podrás encontrar Muchas cosas interesantes Pero seguramente Lo que más llamará tu atención Será Nuestro torneo de líderes Y campeones De todas partes Denominado Pokémon World Tournament Fantástico Entonces vayamos a ese lugar En este mismo momento Joby Vale Bueno Aquí está El SS Libra Solo tienes que hablar Con la asistente de al lado Y podrás volver Cuando quieras estar Gracias Joby Ahora podré ir A la isla Paraíso En ese caso Regresa a la fábrica Slider Vale A ver Vale Vámonos Voy a salir de aquí Vale Estamos en la ciudad Que es que no sabía Dónde estaba Porque tengo que dejar A los Pokémon Y demás Así que me voy a dejar A los Pokémon Que no puedo llevar A ningún lado ¿Dónde estabas? Maldita sea ¿Dónde está el centro? Vale Aquí está Venga Entramos y los dejo Vale Bueno Venga Vamos a dejar Los Pokémon Déjame pasar Los Pokémon Que han sido debilitados En el encuentro Contra la campeona Y contra el alto mando Así es que Vamos a ver Mover Pokémon Vale Estas son nuestra caja A ver Caja 1 Y... Vale No me han debilitado Muchos Pokémon Ojo Que creo que es bastante bien A ver Vamos a ver Ceo ha sido debilitado Así que lo dejamos En la caja de debil Ahí está Rafael También fue debilitado Lo dejamos Bien Aquí tenemos A nuestro destructor Bastante bueno Bien Y... ¿Quién más? ¿Quién más? Y Matías 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 tuve que sacrificarlo Pero le tenía que bajar a Saudilo Le tenía que bajar la defensa Como fuera Para poder cargarlo Si no le llegó a bajar la defensa No acabamos con él Vale Ya está Y ahora hay que sacar Pokémon No sé si sacar O esperarme Y a ver cuál me... Cuál me da Vale Vamos a dejarlo Eh... Ahí está No voy a sacar por ahora No voy a coger ningún Pokémon Vamos a ir a la nueva isla A ver qué es lo que nos dan allí Vale Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Nos han dicho que estaba aquí Vale Hola ¿Qué tal? Hola El proyecto SS Libra Ha sido finalizado Ahora puedes viajar A la isla Paraíso ¿Quieres visitar ese lugar? Sí Vámonos para allá Veamos a la isla paraíso Vale Isla paraíso A ver Uf Qué de gente Le he hecho un vistazo rápido A ver qué es lo que hay por aquí Uuuh La de gente tocando aquí flautas Porque el de abajo está Y el de arriba también Y aquí hay otro Vale Una casa ¿Hay centro Pokémon aquí o algo? Sí Vamos a registrar el centro Pokémon Hola ¿Qué tal? Regístrate Vale Registrado Bien Buenas Adoro esta isla Porque está muy bien resguardada Gracias a las montañas De los alrededores A ver Voy a mirar el mapa A ver dónde estamos Vale Esta es la región paraíso Ah Es otra región Nueva Tenemos al Valle Random La zona Safari Poker World Timing La Casa Abandonada Y la Cueva Einspear ¿Y esto qué es? ¿Y cómo se va aquí? Y la Isla Aura Vale Bien 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 Pues nada Vamos a visitar esto A ver qué tal es Vale Aquí está Os recuerdo Cuando hice los especiales De Legendarios Y de Megas Que os dije Que hasta cuando tuviéramos La Liga O no hubiéramos ganado la Liga No podemos conseguir a Ibelta Bueno Pues está aquí en esta isla En la Cueva Saglacial Que hemos visto antes En el mapa Y claro Necesitamos llegar aquí Vencer a la Liga Para poder llegar aquí Vamos a ver Vamos a ir viendo por aquí Hola ¿Qué tal? Si vas por la izquierda Encontrarás una ruta En que ya hay una antigua cueva Vale A ver Voy a ir por aquí Vamos a hablar con toda esta gente Existen varias maneras De hacer música Pero algunos son muy desconocidas Como este A través de las hojas Vale Tengo ganas de entrar ahí Pero creo que eso es para combates Y ya está Aquí en la isla París Encontrarás varios estilos de música A ver Voy a ver qué es Vale A ver Hola Si alguien vence a todos los líderes Otros irán surgiendo De ese modo Es que este torneo Ha llegado a la cima Un poco de música Siempre anima las batallas ¿No crees? Dos líderes y campeones De todos los lugares Se encuentran aquí Había la primera con este Siempre asisten a las batallas De este torneo Te doy la bienvenida Al Pokémon World Tournament El torneo donde todas las personas De todas las regiones Se pueden encontrar ¿Cuál es el torneo En el que deseas participar? Oh Vale Esto está guapísimo Esto está guapísimo Pero no Cáncela 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 Vale Ahí está Vuelve luego No quiero No quiero parar Vamos a hablar con Pikachu Vale Es lucha Está guay Porque podemos luchar Contra todos los líderes De la región Oye Este ya lo tengo Nivel 85 Vale Mira Lo tengo Pero no a ese nivel Lo tengo Pero no a ese nivel No puedo escapar Trueno Espérate Madre mía Espérate Espérate Huida No puedo escapar Déjame irme Que no quiero luchar contigo Huida No puedo escapar No me deja irme No me deja irme Ahora Ya está Huimos Uf Que susto me he dado Madre mía Está en nivel 85 Espérate Que yo estoy todavía En los niveles 60 y algo Los Pokémon que hemos aguantado Están en nivel 60 y algo A ver Voy a curarme En esta casa no he entrado Por cierto Vamos a entrar Ah Esto es la taberna Hola Este es el Barparaiso Puedes reconocerlo Por el aspecto clásico Que tiene Siempre vengo A este bar Para tocar un poco De música Hola Yo soy el famoso Movimiento Vale Este nos enseña los movimientos Vale Me necesito Esca más corazones Y este es el que lo quita Vale Ya está Necesitamos más corazones Para ponerlo Y para quitarlos Vale A ver A ver A ver Vamos por partes Contigo he hablado Quieto Esta región es muy bonita Y está llena de tantas cosas Que por eso lleva El nombre de región Para ir a ver Vamos a curarnos Vamos a curarnos Porque está en nivel 85 Y me he llevado un buen susto Ahora mismo Vale 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 Nivel 85 ¿Qué me estás contando? Meterte aquí Ya niveles 85 A ver Me he quedado por aquí Vale Con este tío Hablado Hola Los entradores Que visitan este lugar Siempre dudan ¿Qué hacer primero? Eh Quieto Vale Esta es la casa De Theopoke El traductor del juego Está ahí Y te dan un Pokémon Un Veldum Pero es que me habéis dicho Que si entro y hablo con él Se bugea el juego Porque él no sale de la casa Y tampoco me deja salir a mí Se queda paralizado el juego Así que no voy a entrar No voy a entrar No quiero que se pare el juego Por ahora Y vamos a ver ¿Qué hay aquí? Hola Esta isla tiene tanto de todo Que no necesito Ginar mi casa Ya con muchos adornos Vale A ver Vámonos Vale Por aquí se va A otro sitio ¡Eh! Está el supermercado aquí Por ahí se llama a otro lado Vale Si no recuerdo mal Esperaros A ver Vamos a ir Vamos a ir a por el Pokémon Vale Ruta 10 Cuéntame cosas Eh A ver En la ruta 310 Es posible encontrar una cueva Un tanto curiosa Es muy raro Ver payasos por aquí ¿Cierto? Vale A ver Si no recuerdo mal Vale Ruta 310 A ver Vale Bien Casa A ver Esta casa ¿Quién es? Vale Creo que es otro Pikachu Para enfrentarse con él ¡Un Dito! Vale Dito 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 Le toca Jumpy A ese Dito Vale Vale Perfecto Jumpy A ver Vamos a ver a Jumpy ¿Qué nivel está? Nivel 85 Vale Mira es que todos los Pokémon Aquí están a nivel 85 Te da transformación Y ya está ¿Verdad? Y vale Transformación Y es lo único que tiene Venga no pasa nada No pasa nada Hola Vale Creo que es otro de los Pikachu Raro Ah pero este también lo tengo Vale No tenía que haberme enfrentado Porque como no puedo huir La liamos Vale Huyo sin problemas Vale Bien Me deja huir Vale Perfecto Y tenemos un Dito A nivel 85 Ah vale Podría ir por aquí Es por arriba Entonces Vamos bien Vamos bien Uff Hierba Vamos a ver que sale A ver que Pokémon hay Aquí en la hierba Uff Jaulucha Vale Jaulucha A nivel 85 Vale Vamos a hacer Lo que venimos a hacer Por aquí Por aquí Vale Por aquí hay más No por aquí Por donde he venido Pues si es que no Tiene que haber una cueva helada Aquí está Esta es la cueva helada Vale Esta es la cueva helada Que os decía Y aquí está Vale No teletransporta A otra isla Isla Aura Que por cierta A ver Espérate Donde estás Pokégear Mapa Vale Nos lleva justamente Aquí a esta isla Nosotros estamos ahora Aquí Que es en la cueva Ishberg Vale Bueno Una vez que estamos aquí Está el Pokémon Que nos falta El legendario Que nos faltaba Espérate Hay que ponerse ahí Entre medio De las dos rocas Pero es que estoy viendo Que me va Me la va a liar Me la va a liar Voy a poner a Jumpy De principio Cambiar Ahí está Tiene transformación Está a nivel 85 Es el que más nivel tiene Y vamos a ver Vale El último legendario Que nos faltaba Ahí está Ahí venta Vale 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 Bien 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 Nivel 85 Es una pasada A ver Voy a hacer transformación Madre mía Fuerzas Sí Madre mía Que me mata Eh Porque soy Velta Es muchísimo más grande Que mi Velta No fastidie Fijaros Que eso tiene A ver Huida Huimos sin problema Vale Me dejo huir Perfecto Bueno Pues ahí tenéis A Velta Que sería el que os faltaba Ya está Ya no nos falta ninguno más Aunque ha dicho Que había una cueva En el otro lado Ahora que lo estoy pensando Voy a ir al otro lado A ver la cueva esa ¿Quieres entrar en el portal? Venga Sí Vale Vámonos Anda Si también hay Pokémon Aquí en la cueva helada Espérate Vale Jeans Bien Vamos a No puedo escapar Avalancha Jumpy Debilitado Bueno da igual Porque ya no vamos a jugar más Aquí por Eh No no quiero mandar nada más Pero no puedo escapar Vamos a ver con Lonsamon Cambiar A ver Déjame huir No puedo escapar Ojo que no puedo escapar Ahora ya Uy Eso es sin problemas Vale Jumpy No pasa nada No pasa nada Porque este es el último episodio Que tenemos A ver Vamos a ver Por aquí Por aquí Me han dicho que había otra isla En el otro lado Así que voy a ver Como es la otra isla Ya para dejar el episodio Howlucha Aquí están a nivel 85 Los Pokémon Déjate Que Patada Salto alta Espérate Que estos son capaces De debilitarme a los Pokémon Eh No No puedo escapar Me queda uno Me queda Raidan A ver Raidan Raidan puede subir Sí Huyo sin problema Espérate No quiero luchar con nadie más Vale Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y aquí vamos Hola ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Vale Vamos a curarnos Por arriba No A ver No me deja pasar Fíjese por aquí A ver Estaba para curarse Aquí Y lo que no sé Es dónde irá Esa parte de arriba Porque si Todo lo que venía en el mapa Ya lo hemos hecho Estaba en el otro lado Así es que no sé Qué es esa parte A ver Investigamos esa parte A ver Entramos Dime ¿Dónde va esto? Bien Ah Es la zona safari Te gustaría partir A ver Vamos a entrar Voy a ver La zona safari A ver Como es A ver Zona safari Vamos a ver Qué pokémons hay Por la zona safari Vale Están todos En nivel 85 Aquí hay que capturar Pokémon para entrar Tengo 30 safari balls Voy a darle sebo Está comiendo Ahí está Perfecto Ah Espérate Es el tercero En todo caso El que podríamos atrapar Así que este no Vale Ah Tampoco es muy grande La zona safari Está esta zona Que rodea Y la otra Vale Parece que solo hay El sector O cómo va esto Vale Damos huida Voy a bajar la escalera A ver cómo es Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Como que no Hay dos piedras raras Voy a verlas Porque luego En la zona Cuando salen las piedras Esas Siempre nos pasan cosas A ver A ver Ya Sabía yo que se iba a parar Sabía que se iba a parar ¡Ay! Me encanta Hellcross Vale Vamos a darle Lo intento atrapar Vamos a intentar atraparlo Vale Vamos con la ball Venga 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 Se ha escapado Maldito Vale Sigo comiendo Vamos con otra safari ball Vale Vale Sí Tenemos un hardcross Tenemos un hardcross Nivel 85 Lo único es que no tengo La mega piedra Está en la No lo Porque no quise atraparlo Ni nada Vale Ahí está Vamos a poner el nombre Este se llama Adrián Vamos con Ahí está Adrián Perfecto Vale Bien A ver No Me sale otro más Un ringhor Vale Un ringhor No ¿Por qué le he lanzado La safari ball? No quería lanzársela Casi se atrapa y todo Cuida Cuida Ahí está Escapamos Vale Lo que pasa Que cada vez que hay dos piedras De esas así Nos acercamos Pasa algo Voy a ver si aquí también pasa algo A ver Y me queda ir por el otro lado Que hay como una isla También han dicho que hay otra cueva Vale No pasa nada Salimos del safari Ahí está De esa salir Sí Y vamos a ver La última parte Que nos queda de aquí A ver Era por aquí A ver dónde nos lleva esto Hola A ver Hay gente por aquí ¿Qué pasa? Adoro este instrumento musical Me trae mucha paz Hola Bienvenido al Valle Random Aquí encontrarás cualquier Pokémon De manera aleatoria Efectuando a los legendarios ¿Quién? No Por ahora voy a hablar con esto Si ahora vamos Hay muchas especies de Pokémon salvajes Dentro del Valle Random Vale O sea Que aquí nos puede salir cualquier Pokémon Espérate Vamos a visitar el valle Vale Nos puede salir cualquier Pokémon Aquí en el Valle Random Voy a hacer un Visionado Genérico Y luego ya vemos Vale Vale A ver ¿Quién nos puede salir por aquí? Vamos a ver Vale Nos sale un Onis O sea Random Puede salir cualquier cosa No me dejan escapar Maldita sea Vale Vimos sin problemas A ver Es random Puedes pasar cualquier cosa Y... Oh Que si puede salir cualquier cosa Mad Mortar Vale Vimos sin problemas A ver Vale Este es el tercer Pokémon Que me sale A ver Y... Como último Pokémon De la serie Nos sale un Shini Último Pokémon De la serie Un Goldback Shini Lucha Transformación Vale No, no te des la vuelta Transformación Vale, 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 vale Me encanta Me encanta Me encanta Que el último Haya sido Un Pokémon Shini Vale Tajo aéreo Voy a intentar Atraparlo Vea Voy a intentar Atraparlo Vale Colmillo venenoso No debería hacerme mucho Porque ahora es un tipo veneno He hecho la transformación Vale Mirada mala No puedo escapar Eh... Pues yo también le voy a hacer Mirada mala A para que no escape Espérate Porque quiero atraparlo Así que si no escapa Uff Madre mía Espérate Mochila A ver A ver Vamos a atraparlo Vamos a atraparlo Voy con las Ultra Ball Venga 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 Sí Último Pokémon Golback Shini Vale Vale, vale ¿Quieres poner el sí? Nombre del último Pokémon De la serie Nombre que se lleva Y es Zaitán Vale Vamos a ver Ahí está H Y Zaitán Último Pokémon Y es un Pokémon Shini Vale Hemos tenido suerte Hemos tenido suerte Nos vamos Sí Quiero regresar ya Vale Perfecto Y Bueno chicos Pues hemos acabado la serie Hemos hecho la región Os he enseñado Dónde están todas las megas Dónde están todos los legendarios Solamente nos quedaba el legendario Que hemos visto hoy Que había que acabar la liga Para poder hacerlo Y creo que hemos visitado todo El juego me ha encantado Es un buen juego Me ha encantado el desarrollo Además Y además Zeo Pokecamen ha hecho una gran labor Con la traducción Y también ha corregido Algunos errores Que había en el juego Los ha ido corrigiendo Así que también hay que darle Las gracias por ello Recordad que abajo En la descripción del vídeo Tenéis todo su canal Y demás Para poder conocer más sobre él Hace unos buenos trabajos De traducción La segunda parte De Pokémon Ascension También la ha traducido También la tiene traducida Y la está presentada En su canal Si queréis ir a verla Y nada más Lo dejamos por aquí Se acaba la serie Espero que os haya gustado Podéis dejarme en los comentarios Que os ha parecido la serie Si os ha gustado O os ha encantado Tanto como a mí Te sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscribiros a mi canal Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En la siguiente serie Hasta luego ¡Suscríbete al canal!